Sí, en el caso de Nacer al Sol estamos renovando, ya finaliza el primer proyecto de 8 meses, así que estaríamos renovando con un nuevo proyecto en el área de carpintería por 8 meses más. Me gustaría así recordar a la sociedad que tenemos a dos personas, Silvia y Rocío, que están recorriendo los comercios y las empresas de la ciudad, informando sobre los entrenamientos para el trabajo de la línea joven. Tenemos jóvenes que han realizado el curso de introducción al trabajo el año pasado, de manera virtual, que egresaron de ese curso y que adquirieron muchas herramientas para desempeñarse en el mundo laboral y ahora lo que nos estaría faltando, digamos, es que realicen su entrenamiento. Entonces, bueno, estas dos chicas están recorriendo los comercios, informando de los diferentes programas que tenemos, cómo funciona. Si hay algún interesado o interesada que por ahí todavía no nos hayamos acercado a su comercio, se puede contactar con nosotros. Nosotros estamos en Centenario 2180, donde funcionaba antes el corralón municipal, así que pueden pasar por ahí y obtener más información al respecto. Hay muchísimos programas del Ministerio de Trabajo, los coordinamos obviamente con la Agencia Territorial Concordia, que tiene a cargo el doctor Guillermo Estalía Méndez, así que a disposición y con muchas ganas de poder implementar todo este territorio. Natalia, en otro tema y para finalizar, ¿cómo va la presentación de esta Expo que está prevista para el fin de semana del 20, dado que también hay anuncios nacionales que ya no sería feriado puente, pero creemos que esto no incide en este evento que van a realizar? Por ahora no incide lo que nosotros vamos a realizar, se llama Expo de la Tierra, es una versión por ahí extendida del mercado regional y solidario, lo realizaremos el domingo 23 de mayo en el predio multi-eventos de 10 de la mañana a 17 horas, con entrada libre y gratuita, obviamente respetando todos los protocolos vigentes. Y sí, como vos bien comentabas, nosotros vamos al día a día, en el caso de que haya alguna modificación, tal vez tengamos que adaptar la Expo, posponerla por ahora, en principio se realiza. Están invitados a participar todos aquellos viveros, ya sea de plantines, hortícolas, viveros de plantas ornamentales, suculentas, vamos a contar con la presencia obviamente del mercado regional y solidario, con muchos productores, también va a ser muy fuerte la parte de ambiente, vamos a realizar el ecocanje, vamos a contar con la presencia de varias instituciones educativas también, como la Tecnicatura en Enología y Fruticultura, y personas que trabajan en pos de cuidar nuestro ambiente, así que es una oportunidad muy buena para adquirir nuevas prácticas de producción, siempre respetando lo que es la sustentabilidad y respetando nuestro ambiente, así que bueno, todos invitados.